Pisa, pisa cuando suelto el beat, tengo ganas de cumplir más shit Nadie puede pararme a la hora de decir lo que yo quiero porque Me presento, mi nombre es Lit, Lit, literalmente que sí Tengo ganas de volver a competir, pero bueno Estoy en modo salla, si nadie me vuelve para atrás porque tengo skill Y estos pelotudos que me quieren para no saben que para mí que no voy a matar Ring, 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 suena la campana guachi, no te podes escapar Porque cuando te subís al ring, lit, se ponen los guantes Y no te lo aguantes para aguantar, ¿entendés? Todo lo que tiro con fridesz, ¿ves? Que te tiro, canto dos por tres, te va a matar porque vos tenés que te déjate bajo el estrés Tres veces más grande me tiro, toca, para mí que te quedas loca Te voy a decir que tengo las ocasiones para hacerlo con improvisaciones Pero toco como un volcán, hoy capaz que califico con estilo Y vos no entendés nada porque sabe bien que estoy siempre en nivel Y así lo hacemos con Pisa, damos muchas palizas Ni sabe cómo es rapiar, por eso vamos a enseñar Con el Pisa, Pisa, Mientras hipnotiza mi sabiduría